No existe un momento de vida En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surgas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforta Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforta Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Estoy Contigo en la distancia Amado mío estoy Amado mío estoy